De que algo de esa historia nos afecta. Me parece que estuve un poco borde contigo y con Breixo. A ver, borde si estuviste. Me mira fijamente. Sí, incluso me despierto de repente porque me clava su mirada como pidiéndome ayuda. Con la mirada o te dice algo. Pues no te veo tan preocupada como decía tu tía. Estoy soñando con lo que tú contaste sobre la chica y el madre. ¡Gracias! ¡Gracias!